Súper amas de casa Acompáñenos Bueno pues ya nos registramos Y aquí es la parte donde Todos dejan sus zapatos De hecho huele a queso Pues aquí voy A ver si no me la rompo Y amigos aquí si quemo Todos los pozoles Y todos los tacos que me ha aventado Y aquí es la parte donde Pues ya vamos de salida Me hubiera gustado subirme como en el de hasta allá Pero A mi chino solamente le gusta El que vieron Dari es muy fan de Hello Kitty ¿Verdad Dari que eres muy fan de Hello Kitty? Es que debería cargar mi mochila Pues ya tenemos muchísima hambre Así que vamos a comer aquí A un buffet chino Que está de re chupete Vámonos ¿Verdad Dari? Dari se va a poner la del Puebla Oh si ¿Verdad Dari? Mira nomás que me voy a ejecutar Esas son bien sabrosas Son caras Pero como aquí es buffet Pues sale barato Pues comimos muchísimo De verdad Comí bastante Hasta acá tengo las boronas del pan Y bueno pues ya no me pude despedir hace rato Porque comí Y me dio el mal del puerco Me fue a la camioneta Y este Nada más prendió el carro mi esposo Y yo empecé ahí a A cabecear Así que me eché mi pestañita Y ya no supe hasta que llegué aquí a la casa Pero bueno ya llegué Ya desperté Y pues ahora sí me despido Recuerda La vida es serromosa No olvides suscribirte Seguirnos en las redes sociales Muchas gracias por todo su apoyo Por todo su cariño Chinito diles bye Diles bye Eso ¿Te divertiste hoy? ¿Sí? Besitos Diles bye Eso Es que tú sí sabes Diles bye